Corría el año 1954. Varios barrios, calles y edificios de la ciudad de Buenos Aires se habían convertido en un gran set de filmación. Una de las películas que se estaban filmando era protagonizada por María Mercedes Domínguez Castro, más conocida como Mecha Ortiz, una actriz inolvidable de la época de oro de nuestro cine. El film se llamó Pájaros de Cristal y fue filmado en nuestro querido Teatro Nacional Cervantes como escenografía. La sala María Guerrero, los pasillos, los palcos, el foyer y la antigua confitería se convirtieron en un escenario para aquella historia. Desde entonces muchos y muchas artistas pasaron por esa sala. Muchas películas se filmaron en esos pasillos. Muchas músicas se escucharon en el foyer. Muchos artistas fueron aplaudidos. Hoy el público no puede venir al teatro, pero podemos llevar el teatro al público. 33 obras cortas a filmarse en todo el país, 650.000 espectadores online, 26 obras compartidas, 26 detrás de escena, 44 entrevistas realizadas, 10.000 barbijos confeccionados. Hoy el Cervantes celebra sus 99 años de una manera distinta, con una realidad que nunca imaginó, pero lleno de proyectos y con las ganas intactas de volver pronto. Estadísticos y con las ganas intactas deatuas SAP S ическая